Hola, en este vídeo vamos a hablar de las relaciones de incertidumbre para el momento angular. Bien, vamos a ver las relaciones de incertidumbre para el momento angular que recordemos perdón, lo habíamos obtenido haciendo uso de el principio de sustitución mínima. Bien, este era el momento angular y la idea es que sustituyendo los operadores digamos las posiciones de los vectores x por el operador x, por ejemplo, y el vector momento con el operador p, pues obtenemos el operador momento angular. Bien, esta ha sido la idea que hemos usado para obtener el operador momento angular. Entonces, si ahora p lo sustituimos por su valor y x por su valor, se puede obtener el valor de los conmutadores del momento angular. Bien, estos son el valor de los conmutadores del momento angular, pero tenemos que darnos cuenta de algo interesante, algo diferente. Bien, es algo diferente, es que el operador x y el operador p, en la dirección x, su conmutador tiene este valor, es diferente de 0, ¿de acuerdo? Pero, el operador x y el operador momento en otra dirección tiene un conmutador igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, esto significa que podemos medir simultáneamente la posición en x y el momento en y sin ningún problema, ¿de acuerdo? Sin embargo, que el momento en x angular y el momento en y sean diferentes de 0, lo que implica es que no podemos medir simultáneamente el momento en x, ni el momento en y, no hay manera, porque hay un principio de incertidumbre que va a estar relacionado, asociado a esto de aquí, ¿de acuerdo? Esta es la idea. Bien, para recordar un poco la idea del principio de incertidumbre, sabemos que x y el momento en x, es decir, el conmutador, este conmutador de aquí, tiene este valor de aquí. Esto significa lo siguiente. Esto tenía las siguientes implicaciones. Si x y el momento en x, si x y el momento en x, el conmutador era diferente de 0, en este caso es y h barra, esto implicaba que había una incertidumbre de Heisenberg con los operadores posición y con los operadores momento, es decir, el producto de esto siempre tenía que ser mayor o igual a esta cantidad, es decir, que si yo tengo una función de onda en el espacio de las x, que tiene un semi ancho, lo vamos a marcar aquí, un semi ancho delta de x, pues también voy a tener un semi ancho en el espacio de las p, ¿de acuerdo? En el espacio de momento. Entonces, no puedo precisar simultáneamente la posición y el momento, no puedo medir simultáneamente ni, vamos a poner en x, para recordar la posición en x ni el momento en x, ¿de acuerdo? Debido a la existencia de este conmutador de aquí, ¿de acuerdo? De este conmutador de aquí. Entonces, esto es muy interesante y lo vamos a generalizar en el caso del momento angular, pero vamos a recordar algunas cosas antes de ir al caso del momento angular, vamos a recordar lo que pasaba con el caso posición y, por ejemplo, momento en x para una partícula. Bien, para el caso de una partícula me voy a encontrar con lo siguiente. Si yo preciso con la máxima precisión, valga la redundancia, la posición con una función delta de Dirac en el espacio de posiciones, la revelación de incertidumbre va a ser que la transformada de Fourier de la función anterior sea, pues, una onda plana. Es decir, me voy a encontrar que si delta de x, vamos a cambiar esto de aquí, me voy a encontrar que si delta de x aquí tiende a cero, la onda plana va a ser que el delta de p tiende a infinito, ¿de acuerdo? Porque cero por infinito, entre comillas, va a ser igual al h barra medio de la incertidumbre. Y si hago lo contrario, bien, si hago lo contrario y coloco una onda plana en el espacio de las x, pues me encuentro una delta, que es la transformada de Fourier, en el espacio de momento. Es decir, que si aquí el delta de p tiende a cero, pues me voy a encontrar con que el delta de x aquí tiende a infinito, tal que cero por infinito va a ser también otra vez h barra medio. Es decir, no hay manera de precisar la posición y el momento a la vez, debido a que este conmutador, ¿de acuerdo? Es diferente de cero, ¿de acuerdo? Bien, entonces nosotros nos hemos, hasta ahora, esto en x. Si yo colocaba la posición y el momento en y, sí lo podía precisar perfectamente, ¿de acuerdo? Podía colocar dos deltas, podía colocar una delta para la posición y una delta para el momento, vamos a ponerlo así, en y, perfectamente. ¿Por qué conmutado? Pero ahora con el momento angular salen unas cosas diferentes, ¿de acuerdo? Y hay que tomar nota. Lo que sale diferente en el momento angular es esto de aquí. Que incluso en ejes diferentes, en ejes diferentes en x y en y, incluso en ejes diferentes, tenemos que esto no va a ser igual a cero. Entonces recordemos que existían unas relaciones de incertidumbre generalizadas. Bien, este es el resultado de las relaciones de incertidumbre generalizadas. Y lo que nos dice es que para dos operadores, las relaciones de incertidumbre de dos operadores cualesquiera, tienen que ver con su conmutador. Entonces, fácilmente, si yo ya conozco las relaciones de incertidumbre de, de, por ejemplo, el operador posición y momento en el eje x, que sé que valen y h barra, pues fácilmente si sustituyo voy a obtener lo siguiente. Lo que me va a quedar es lo siguiente, que delta de x al cuadrado por delta de p sub x al cuadrado va a ser igual, mayor o igual que h barra medios al cuadrado. Y como todos son cantidades positivas, me quedo con las relaciones de incertidumbre de Heisenberg. ¿De acuerdo? Bien, la idea que tenemos ahora es la siguiente. Vamos a usar esta expresión 1 y vamos a usar las relaciones de conmutación del momento angular a ver qué es lo que nos queda. Y si hacemos eso, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Bien, atentos al resultado. Lo que hemos obtenido es que la incertidumbre del momento en x y en y tiene que ser mayor que esta cantidad del valor en z. ¿De acuerdo? Entonces esto lo podemos generalizar fácilmente a los otros valores del momento angular. Bien, y estas son las relaciones de incertidumbre del momento angular que de entrada tienen algo diferente a las del operador posición y momento en una dirección donde podíamos cambiar de dirección y ya perdíamos el problema de la incertidumbre. Pero aquí no. Aquí incluso en direcciones diferentes podemos ver aquí claramente que z con x sigue habiendo una incertidumbre. Entonces esto es debido a que en el fondo tenemos que buscar otro tipo de estados propios de autovalores que no sean a lo largo del eje x o y. Es decir, tenemos que buscar cosas del tipo órbitas, que en el fondo es lo que hemos intuido al aplicar el tema del momento angular. Es decir, buscar de alguna manera combinaciones del tipo L cuadrado o LZ para tratar de buscar operadores que podamos caracterizar simultáneamente. Es decir, operadores que conmuten entre sí. Necesitamos operadores que conmuten entre sí para poder caracterizar el sistema. Claramente no podemos usar el momento angular en x y el momento angular en y porque no conmutan entre sí y porque el sistema no lo podemos definir. No podemos especificar dónde se encuentra el sistema cuántico claramente. Bien, entonces estas son las relaciones de conmutación para el momento angular que son bastante interesantes.